Un despacho delegado ante el Tribunal Superior de Ibagué imputó cargos al exalcalde de Onda Tolima, Carlos Alberto Arce Camacho, por las conductas punibles de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación en concurso heterogéneo sucesivo y violación al régimen legal y constitucional de inhabilidades e incompatibilidades que no aceptó haber cometido. El ente acusador lo señala de haber fraccionado en 34 órdenes de prestación de servicios el contrato de transporte escolar hacia las veredas de la localidad entre los años 2009 y 2010, que estaba concebido por un valor superior a 111 millones de pesos, de los cuales se detectó un peculado cercano a los 53 millones de pesos. El imputado habría desconocido el principio de legalidad de la contratación y también las normas que regulan la prestación de este servicio, puesto que algunos de los contratistas estaban inhabilitados para contratar con el municipio por servidores públicos y, en un caso, por tener vigente la persona una sentencia condenatoria. El exalcalde no aceptó responsabilidad alguna. La próxima audiencia será de acusación. La Fiscalía habla con resultados.